Así como lloví en el desierto estás aquí en mí Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Violar Sentir que tu amor defiende el tiempo Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y llorar Como palomas en el cielo Y soñar Hoy sé Que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé Lo sé Lo sé Por ti Nacen versos nuevos cada amanecer Mi inspiración, mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi fe Mi fe Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y que tu amor detiene el tiempo Y soñar Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como palomas en el cielo Y soñar Y soñar Y soñar Y soñar No Tu amor Llegar hasta tu lado, sentir que me lleves de la mano, quisiera perderme en tu mirada. Y volar, y volar, y volar, y volar, como palomas en el cielo. Llegar a ti, llegar a ti, llegar a ti. Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar, y volar. Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar. Y volar, y volar. Y volar.